¿Qué andan haciendo estas gaviotas? ¿Qué andan haciendo estas gaviotas? Andan buscando mitos de amores Y dos de amores me encontrarán Si quieres vamos en mi barquito Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Si quieres vamos en mi barquito Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Ay, como brilla tu negro pelo Ay, como brilla en la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Música Música